Cómo tener 25 mod menús en uno Pedrico Sky Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar cómo tener 25 mod menús en uno solo en Black Ops 2 Para PS3 que estén pirateadas Y bueno, lo que debéis de saber es que la PS3, aparte de estar pirata, debe de estar en formato DEX Si no sabes cuál es este formato, busca información sobre ello y actualízala a DEX, te lo recomiendo Bueno, en la descripción tendréis las descargas de estas dos carpetas Que contienen todos los archivos necesarios para meter esos mod menús dentro del Black Ops 2 Bueno, necesitaremos el file silla en el ordenador y un gestor FTP en la Play para pasar los archivos Tendremos que meter nuestra IP de la consola Nos vamos a la ruta HDD0 y a la carpeta TMP Como estáis viendo aquí, ¿vale? Bueno, una vez que estemos dentro de esta carpeta Nos vamos a ir a la carpeta que os dejaré en descripción Llamada SPRX, ¿vale? Y vamos a meter estos tres archivos, tal cual, ¿vale? Lo arrastramos aquí a la carpeta TMP Bueno, como veis, me pide sobreescribir porque yo ya tengo los archivos metidos en esta carpeta Si a vosotros os pide sobreescribir, sobreescribís, ¿vale? Ya que vosotros no tenéis los archivos Yo voy a cancelar porque ya los tengo todos Una vez que hayamos copiado todos los archivos Le damos a los dos puntitos para volver hacia atrás Y nos vamos a meter en la carpeta GAME en minúscula, ¿vale? Y sin ese al final Y nos vamos a buscar nuestro BLESS En mi caso es el BLESS 01718 Y vamos a meternos en la carpeta USDIR del juego, ¿vale? De la actualización del juego Ahora tendréis dos carpetas que podréis elegir Si queréis ir a Multi o a Zombies Yo, en este caso, voy a elegir ir a Zombies Y usar los más menús de Zombies Y vamos a arrastrar los archivos aquí, ¿vale? Y lo vamos a copiar Como veis, yo ya lo tengo Y bueno, simplemente es esto, ¿vale? Si queremos ir a Multi Es muy importante que copiéis los archivos de Multi, ¿vale? Ya que cada uno de estos archivos trae Tanto el Anti-Band para Zombies Como el Anti-Band para Multijugador Cada uno su respectivo Anti-Band, ¿vale? Nos sirve poner los archivos de Zombies E irte a Multijugador porque te van a banear Entonces, si queremos irnos a Multijugador Tendremos que volver a sustituir estos archivos por los de Multijugador Una vez nos haya cargado el juego en Zombies Vamos a presionar botón PS Y vamos a iniciar sesión desde aquí, ¿vale? Muy importante, si no lo hacéis así Y le dais a Jugar en Línea Y iniciáis desde Jugar en Línea Se os va a quedar pillada la Play, ¿vale? Así que debéis de hacerlo siempre así Ya sea en el menú de Multijugador Cuando metamos el E-Boot de Multijugador Como ahora en Zombies, ¿vale? Presionamos botón PS E iniciamos sesión desde ahí Bueno, ahora os voy a enseñar a cómo cargar el mod menú Para ello vamos a entrar ya en Jugar en Línea Una vez que hayamos iniciado el botón PS Nos vamos a ir a partida personalizada o pública Como queramos, ¿vale? Yo le voy a dar a partida personalizada Vamos a entrar dentro del mapa que queramos Vamos a cargarlo Y cuando estemos en esta pantalla Le tendremos que dar L2 y Triángulo a la vez ¿Vale? Y se nos abrirá este menú Aquí como veréis aparecen los distintos mod menús Y la descripción de cada uno Y si le vamos dando a que no Pues va pasando de mod menú que queramos, ¿vale? Ahí tenéis el Bossan, el Elegance, el With Waiter Todos estos son de Multi Por eso le estoy dando a que no, ¿vale? En Multi pues le daréis a que sí Al que queráis cargar Bueno, yo voy a buscar uno de Zombies Aunque, bueno, voy a cargar el que más me gusta a mí, ¿vale? Ya es ir probando el que os guste a vosotros Y bueno, seguimos dándole a que no Hasta que cojamos el mod menú que nosotros queramos cargar, ¿vale? Deciros que podemos cargar todos los mod menús sin salir del juego Es decir, si tú te aburres un mod menú Vuelves a esta pantalla Vuelves a darle a la combinación de botones Y cargas el mod menú Que te salga de los cojones, ¿no? Bueno, ahí tenéis ya lo de Zombies Todos ponen Zombies Y este es el que me gusta El que queramos elegir Le damos a que sí Después nos volverá a preguntar sí o no Le damos a que no La segunda respuesta, ¿vale? Y ya estará cargado el mod menú Ahora solo queda iniciar la partida Y veréis que ya funciona el mod menú Cada mod menú se abre de una manera diferente Muchos no ponen cómo se abren Así que tendréis que probar vosotros la combinación de botones En mi caso este se abría pulsando L1 y círculo Normalmente se suelen abrir así Pero si no sale así Pues tendréis que ir probando las combinaciones para abrir el mod menú, ¿vale? Bueno, os dejo con el resto de vídeo Ya sabéis que si queréis cargar otro mod menú Es simplemente pulsando en la misma pantalla L2 Triángulo Y eligiendo el mod menú que queramos, ¿vale? Así que nada, un saludo Espero que os haya gustado Recordad que también lo tenéis para multijugador, ¿vale? Con los distintos e-boots Y nada, no se congela No tiene freeze host de zombies Que últimamente estaba dando problemas No se congela Podemos pasar el mod menú a amigos Que estén en la partida Y nada más Espero que os haya gustado Deja tu like Tus favoritos Nos vemos Guapetones Rauw ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!